Miren, también yo quiero hablar del tema que yo siento que ha sido el tema de la semana, el tema del fin de semana y va a ser el tema creo que por muchas semanas más. Por supuesto me refiero a la tenente Aguander Franco, quien ya está en libertad condicional. Debo aclarar a nuestro público televidente que el hecho de que se encuentre en libertad condicional no implica que el proceso penal haya concluido. Hay muchas personas que cuando ven que está libre un imputado, pues piensan que ya se terminó el proceso y realmente no es así. Él está bajo la medida de coerción de presentación periódica, sin embargo no tiene como medida de coerción la de impedimento de salida del país, por lo cual probablemente podría estar resolviendo sus asuntos fuera de República Dominicana, sin embargo tiene que presentarse mensualmente ante el tribunal. para dar demostración que está cumpliendo a cabalidad con esta medida que lo mantendrá sujeto al proceso, porque eso es lo que se pretende con las medidas de coerción. Esta imagen por cierto, que se ha viralizado en donde aparentemente se observa al lado de él, en esa yipeta a la joven en cuestión, Pamela, realmente incluso con Ani, ayer también envió comunicado al respecto, un comunicado que realmente desglosó en varias presentaciones a través de la red social, Instagram específicamente, en donde solicitó a los diversos medios de comunicación no publicar imágenes de menores de edad involucrados en hechos de este tipo, mucho menos dar la descripción completa de nombre, edad, porque esto lamentablemente la cera desde la salud mental del menor involucrado hasta la de la familia. En este caso yo debo decir que lo que más me duele es que la madre, esa persona que debe tener la imagen de protección para cualquier hijo, sea la que esté implicada de manera directa en lo sucedido. Además, económicamente beneficiándose de la hija y al parecer, no puedo decir que sea cierto, pero muchas páginas han replicado, sin embargo, yo digo, supuestamente, me gusta utilizar ese término para cuidarnos en honor a la credibilidad que debemos tener como medio de comunicación, que al parecer la madre había vivido lo mismo. Entonces, esto, señores, más allá de hablar de un caso específico, porque se trata de un pelotero firmado en las grandes ligas y por eso se viraliza, esto ocurre muchísimo en toda República Dominicana. El hecho de que él sea un pelotero ha magnificado y ha hecho que este caso sea hablado por todos. Sin embargo, tenemos que ir más al trasfondo de este asunto y es que nuestra sociedad necesita educación de calidad y yo insisto, educación incluso, aún en contra de aquellos que pueden decir que eso empuja más a los niños, educación sexual, uno tiene que entender que es necesario, indispensable que en las instituciones escolares se dé educación sexual. Por favor, yo entiendo que hay personas que piensan que eso es empujar a los chicos a que se adelanten en el sexo, pero les digo, científicamente comprobado ocurre todo lo contrario, mi viola. Claro, claro, y que los niños, sobre todo las niñas, deben saber, por ejemplo, porque si de repente son tocadas, ellas deben saber que le están haciendo algo malo, no lo pueden ver como algo normal. Para eso, ¿qué se necesita? Precisamente la educación. Así mismo es. No podemos cerrar los ojos ni hacernos de la vista gorda de este problema que como sociedad tenemos aquí en la República Dominicana. Así es, mi viola querida, con estos comentarios en base a las noticias más sonadas en este momento.